Hey yo, exótico pa'l mundo, get ready for this, get ready, dilo Well down, brinquen, todo el mundo presto al corrinche Salten, no se guillen, dejen ser su cuerpo libre Well down, brinquen, todo el mundo presto al corrinche Salten, no se guillen, dejen ser su cuerpo libre Hay una ya que está esperando que le pongan su canción favorita Sabe que está buena y que no hay quien le compita La ropa que se ponga como sea le queda bonita La viven retacando y ella no anda en eso ahorita Movimiento perpendicular de nalgas aleatorias Mala desde la preparatoria Esa operación que vos te hiciste fue como ambulatoria Así que aquí no vengas de notoria No ve pues esas tapas pa' reconocer la marca de esa joya Cociname en tu fuego y suerte tía, gilipollas Mimo exótico en la calle, es de las marcas que apoyan Concentración de bandidos y de gallinas criollas Mimo exótico en la calle Mala desde la preparatoria Cállale sin sosten, listo pa' to' los friends Venía y todo eso va, eso va, va, va Yo bailé en brinquen, yo estoy a sus meses Ven conmigo, conmigo se va, eso va, va, va Ve la vea, usa ahora, está bailando Todo ahora, lo que ya pienso es Según la ley y la hora No venga con piquete, no te gana ni la hora Y ven, baila esta tanda Quiero que todo el mundo ahora salte en la pista Que reír mujeres, quiero que estén listas Full estar piquete, modelos y artistas Tírame la foto por cada revista Y que me den de todo, pero menos consejo El que no los escucha dicen que no llega viejo Yo estoy listo, pa' tírame bien lejos Volve a la music pa'l festejo Bájemele a esas luces Súbame la actitud Sígamelo bailando Sin control, no le pongas tabú Así que bájemele a esas luces Súbame la actitud Sígamelo bailando DJ Sa, dímelo tú, tú, tú DJ Sa Estúpico pa'l mundo Brr, 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 brr Brr, 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 brr Gracias.